I know a place where the grass is really greener I know a place where the grass is really greener It's true, to me I know a place where the grass is really greener I know a place where the grass is really greener And the grass is really greener Vas a dedicar pronto a mí Quiero la vuelta, mis señores pagados Van a poder abrir Quiero la vuelta No es la culpa De que tu ordenación sea tu corazón Tú a ti te quieres y yo te quiero La vuelta mía No es la culpa 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 No es niña ¡Gracias! ¡Gracias!